Por una cabeza de un noble podrillo que gustó en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvidéis hermano vos a ver no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día de aquella cuqueta el risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera. Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Pasa de carreras se acabó la timba Un final de miedo Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser Pero si algún pingo llega a ser Fica el domingo Yo me juego entera ¿Qué le voy a hacer Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida No importa No importa Perderme Mil veces la vida Para 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 que Para 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 Para